10 tesoros increíbles encontrados por accidente hoy te vamos a mostrar los 10 tesoros increíbles encontrados por accidente nuestro análisis te mostrará que siempre debes estar atento porque podrías encontrar reliquias milenarias donde menos las esperas soy ronald molano director de investigación de buenísimo y te voy a enseñar los 10 tesoros increíbles encontrados por accidente acompáñame a conocerlos como por accidente también yo nunca me consigo un tesoro por accidente ni por casualidad ni por accidente nada yo tengo muy mala suerte ustedes han encontrado un tesoro así de que wow me encontré un tesoro de hace mil años por accidente y que escarbas y te sale una pala de oro si claro aquí escarbas y consigues restos de alguien por ahí eso no queda miedo pues encontrado en un mausoleo subterráneo o que un objeto barato comprado en una venta de garaje podría en realidad valer millones comencemos a ver los 10 tesoros increíbles encontrados por accidente número 10 los guerreros de terracota en 1974 un grupo de granjeros chinos se encontró con el descubrimiento de su vida la tumba del primer emperador de la dinastía king el equipo de siete hombres estaba cavando en un pozo cerca de la ciudad de sian de la dinastía que sus palas golpeó la cabeza de una estatua enterrada los hombres pensaron inicialmente que habían descubierto un busto de una antigua escultura de buda pero cuando los arqueólogos llevaron a cabo nuevas excavaciones encontraron que era sólo uno de los ocho mil soldados de terracota de tamaño natural y 130 carros alados por 520 caballos construidos para proteger al emperador king xi wang en la otra vida esas esculturas creadas en el siglo 3 antes de cristo y enterradas en un mausoleo construido la tumba y sus soldados altamente detallados cada uno con su propio rostro son ahora considerados como uno de los tesoros arqueológicos más importantes de toda china número 9 tesoro de staffershire el 5 de julio del 2009 un hombre llamado terry herbert buscaba con un detector de metales en un terreno agrícola de staffershire inglaterra mientras buscaba descubrió artefactos anglosajones de oro enterrados en la tierra en los cinco días siguientes descubrió 244 objetos de oro y plata y decidió ponerse en contacto con un experto en la antigüedad lo después de obtener el permiso del propietario del terreno se realizó una excavación para encontrar el resto del tesoro durante el 2009 se recuperaron más de 1300 objetos más que todo del tipo militar y joyería femenina el 25 de noviembre del 2009 el comité de valoración del tesoro lo valoró y determinó que tenía un valor de 3.2 millones de libras esterlinas el museo de arte de birmingham adquirió los objetos y pagó a terry herbert el descubridor del tesoro y a fred johnson el terrateniente convirtiéndolos a 100 millonarios de la noche a la mañana no me jodas imagínate que tú consigues aunque sea no sé dos cositas el tipo cosí un montón de cosas que eran cosas militares y joyas femeninas hoy era un pasando humilde que nada más estaba por ahí revisando el monte de alguien y al día siguiente era un millonario la piedra de roseta también quiero que me pase cuando lanzó su fallida campaña egipcia a finales del siglo 18 napoleón buena parte llevó con él una unidad especial de científicos e historiadores encargados de recoger líquias y estudiar la historia del país y esta unidad fue apropiadamente llamada instituto de egipto y resultó particularmente útil en 1799 que cuando los soldados dirigidos por pierre françois bouchard tropezaron con una gran losa de basalto mientras derribaban antiguas murallas para hacer mejoras en un frente francés cerca de la ciudad de roseta el instituto rápidamente fechó la piedra en el siglo 2 antes de cristo y determinó que estaba inscrita con un antiguo decreto escrito en tres idiomas diferentes griego demótico y jeroglífico diablo por jean françois champollion y thomas john los expertos en idiomas pasaron los próximos 20 años utilizando los pasajes griegos para descifrar el código de los antiguos jeroglíficos egipcios que se había o sea y es una piedrita que el piso como que hay que esta piedra aquí con la historia de milenios una vez descifrados los glifos proporcionaron a los investigadores las herramientas que necesitaban para comenzar los primeros estudios en la literatura equipsia antigua número 7 monedas de oro en el patio trasero en febrero del 2013 una pareja del norte de california estaba paseando su perro en su patio trasero mientras que no casualmente vieron algo en el césped bajo la sombra de un árbol una inspección más cercana reveló que era el borde de una lata oxidada después de desenterrar la vez encontraron un tesoro de mil 427 monedas de oro que sumaban un valor nominal de 31 mil dólares la cual era una cantidad enorme de dinero en el siglo 19 6 latas en total que contenían en el patio de su casa se consiguió una lata llena de monedas ya un millonario el día siguiente 10 y 20 dólares estadounidenses y todas las monedas datan de mediados de finales del siglo 19 según los expertos la mayoría de las monedas encontradas en la lata estaban en perfecto estado algunas de ellas eran tan raras que se vendieron por más de un millón de dólares cada una el valor neto de todas las monedas se estima en unos 11 millones de dólares que estaría encontrar un tesoro así en tu patio trasero no no me gustaría me encantaría encontrar es más no tengo perro pero todas las mañanas voy a salir a caminar y voy a estar mirando al piso así y poder si consigo algo brillante no soy exploradora pero yo soy muy buena buscando cosas el que las vendió por 30 acá déjanos su comentario el lito sea uluburun en 1982 el buceador mehet kakir estaba nadando en el mar mediterráneo frente a la costa turca de uluburun cuando se encontró cara a cara con las ruinas de un barco hundido de 15 metros de largo el antiguo navío había estado en el fondo del mar durante tanto tiempo que gran parte de su casco de madera de cedro había desaparecido pero kakir vio varios frascos de cerámica más tarde los arqueólogos submarinos pasaron 10 años estudiando los restos del naufragio de uluburun en el transcurso de más de 20 mil inversiones recuperaron un tesoro de reliquias de finales de la edad de bronce desde colmillos de elefante y dientes de hipopótamo hasta joyas e incluso un escarabajo inscrito con el nombre de la reina egipcia nefertiti y la fecha inscrita en un trozo de leña confirmó que el tenía unos 3300 años de antigüedad haciéndolo así uno de los naufragios más antiguos jamás descubiertos el tipo sin embargo los historiadores aún no saben con certeza su origen los artefactos se cobre al parecer fueron elaborados en chipre pero los arqueólogos también encontraron artefactos micénicos asirios cananeos y egipcios lo que llevó ser un montón de cosas barco era un buque mercante tripulado por una tripulación internacional tal es la riqueza de los conocimientos adquiridos con los artefactos encontrados que la revista scientific american lo eligió como uno de los 10 mayores descubrimientos arqueológicos del siglo 20 y diablo y solamente estaba ahí buceando así como si nada así tú sabes relajado buceando de chill boom millonario recuperado en un periodo de 10 años en excavaciones de tres meses de duración y fue el barco más profundo que se recuperó por completo en ese momento se necesitaron 22 mil 403 inversiones para recuperar todo el uburún y abril ya el uburún reside en el museo bodrum al sur de turquía me voy a echar esta cómo se llama un ubrún la ciudad subterránea de derín cuyo de rincón rocoso de la región de capadocha en turquía es el hogar de docenas de ciudades subterráneas que una vez fueron talladas a mano en cenizas volcánicas por sus antiguos habitantes una de las más elaboradas metrópolis subterráneas es derín cuyo que contiene 18 pisos y espacios suficiente para albergar a unas 20 mil personas a 60 metros de profundidad que sorprendentemente el sitio sólo fue descubierto hasta 1963 cuando un hombre local derribó un muro mientras se renovaba su casa y descubrió un pasadizo que conducía a una vasta red de túneles y cámaras de piedra los expertos todavía no están seguros de quién construyó derín cuyo ni cuándo pero las excavaciones han descubierto que alguna vez albergó sus propios salones de reuniones tiendas pozos de agua dulce establos e incluso pesadas o sea como una para proteger a sus residentes una pequeña civilización 4 la declaración de independencia de los eeuu este es uno de los documentos más importantes de los eeuu se publicó el 4 de julio de 1776 tras lo cual 13 colonias estadounidenses cortaron sus conexiones políticas con gran bretaña y formaron una nueva nación los eeuu de américa en ese momento se crearon 200 copias de este documento pero ahora sólo se sabe que 26 han sobrevivido al paso de los años en 1989 un coleccionista compró accidentalmente una de estas copias en una venta de garaje por sólo cuatro dólares en el fatídico día el coleccionista al mercado de pulgas de pensilvania que le gustó lo compró y se lo llevó a casa como la pintura dentro del marco no era de su agrado decidió quitarla no mientras acaba la pintura encontró una copia de la declaración de independencia tras el cuadro pero el coleccionista no sabía su valor real en ese entonces sólo el documento por curiosidad algunos años más tarde se lo mostró un amigo que era coleccionista de artefactos históricos y también le instó a investigar más sobre el tema el tipo pensaba que una lista de supermercados una vaina siga este pinche cuadro feo en la casa de subastas y se sorprendió al descubrir el valor real del documento su device realizó una subasta por el documento y se vendió por dos millones cuatrocientos veinte mil dólares número 3 tazón de cerámica chino las ventas de garaje siempre son un lugar ideal le valió cuatro dólares el cuadro cuatro dólares ella millonario se pueden encontrar objetos de valor que fueron olvidados y una familia de nueva york el premio gordo en 2007 estaban buscando un tazón para colocar en la repisa de la chimenea como decoración en la venta de garaje encontraron uno con un diseño chino que les gustó mucho y pagaron tres dólares es un tazón bastante pequeño de sólo 13 centímetros de diámetro pequeñito tenían curiosidad y consultaron con expertos sobre su origen pronto y entonces mil años de antigüedad y fue elaborado en china durante la dinastía son el único tazón similar conocido se había exhibido en el museo británico durante más de 60 años el cuerpo fino casi blanco con un vidriado de color marfil y es un bello ejemplo de la cerámica de la época la familia lo llevó a la casa de subastas o device y fue valorado en hasta 300 mil dólares pero finalmente se vendió por 2.2 millones de dólares y su nuevo dueño pasó a ser un coleccionista de antigüedades chino los manuscritos del mar muerto contienen algunas de las primeras palabras en la biblia pero nunca se habrían encontrado si no fuera por un grupo de adolescentes árabes en 1947 un grupo de jóvenes beduinos pastores de cabras y ovejas cuidamos un rebaño cerca de la antigua ciudad de jericó hoy en día ubicada en palestina mientras buscaba una cabra perdida uno de los muchachos tiró una piedra en una cueva cercana y se sorprendió al escuchar lo que sonaba como una olla de barro que se rompía cuando entró en la cueva para investigar encontró varios frascos que contenían una colección de antiguos pergaminos de papiro pequeños pedazos de los pergaminos se venderían más tarde por millones pero los pergaminos no sabían de su valor y vendieron todo el lote a un anticuario de belén por menos de 50 dólares no no sabían finalmente la importancia de los textos provocando un frenesí de cacería de reliquias que condujo a la recuperación de varios miles de pedazos de papiros de las cuevas cercanas esos hallazgos son considerados actualmente como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo 20 número 1 la colección secreta de cómics en 2011 michael rowra residente de virginia comenzó la tarea de limpiar la casa de su tía abuela recientemente fallecida fueron tiempos duros para él pero a medida que empacaba las pertenencias de su tía abuela y su hallazgo espectacular se topó con una colección de más de 345 cómics era una colección increíble que ha reunido su tía abuela e incluía rarezas como action cómics número 1 en el que apareció por primera vez superman y la primera edición de batman de 1940 dentro de la colección había innumerables ejemplares de la edad de oro de los cómics publicados entre finales de los años 30 y 40 como un návido fan leyó los que despertaron su interés y luego los puso a la venta no la mayoría de ellos se vendieron casi inmediatamente algunos hasta por medio millón de dólares y en total la colección recaudó unos 3.5 millones de dólares cuál es tu cómic favorito cuéntanos en la sección de comentarios ahora dinos pero conoces algún otro tesoro que haya sido encontrado encontrado por puro encontré un cómic de de danny puro yendo su pese pinche superman se los voy a quemar todos te imaginas no por eso hay que decirle hay que decirle a nuestros padres mí usted consigue un cómic o haga si no lo vote no lo ignore por favor ¡Gracias por ver el video!